en Quito, Intibucá, donde se han reportado más temprano la muerte de dos personas. Nuestro compañero Charlie Pineda se ha trasladado hasta este sector y tiene un compendio informativo hasta ahora. SH, sucesos. Así gracias, televidentes. Como habla Televisión Digital en esta noticia de último momento que se genera exactamente en el Ibercofradía San Miguelito en el departamento de Intibucá, donde han encontrado dos personas lamentablemente muertas en esta zona, exactamente a la orilla de la carretera donde se encuentra un campito, en esta carretera que conduce de la ciudad de La Esperanza hacia Gracia Lempira, exactamente en el Ibercofradía San Miguelito, Intibucá. Estas dos personas habían sido reportadas como desaparecidas en esta zona hace aproximadamente cuatro días y una de las personas, según algunos familiares y amigos que se encuentran en la escena, se llama Jerry del Cid Hernández de 20 años de edad y Jonathan Sánchez de 22 años de edad. Esta persona habían desaparecido aproximadamente hace cuatro días en esta zona. Cabe destacar también que aquí se encuentra el compañero Cosme Danilo Requeno, ya que a él le habían reportado una persona y a mí me han reportado otra. ¿Qué le habían dicho a usted de cuándo se había desaparecido esta persona? Bueno, la de las martes de esta semana, 4 de febrero, se apareció el joven Jerry del Cid Hernández de 20 años de edad que había sido desaparecido de esa fecha y nosotros reportamos también a HCH desaparecidos a la sección de este canal. Bueno, también cabe destacar que ya se encuentra la Dirección Nacional de Investigaciones, DPI, a la espera que el Ministerio Público de Medicina Forense realice lo que es el levantamiento médico legal. También cabe destacar que se encuentra una motocicleta cercana a los cuerpos. Cabe destacar que aquí esta zona no se encuentra, no es una zona transitable, no es una calle, por decirlo así, sino que es un campo, sino que se encontraron casi al final de este campo exactamente en el Ibercofradía San Miguelito en el departamento de Intibuca. Esto es lo que podemos informar de último momento. Teleintestiones de hoy como habla Televisión Digital, repito los nombres, Jerry del Cid Hernández de 20 años, Jonathan Sánchez de 22 años de edad, son las personas que han perdido la vida. Vamos a esperar que Medicina Forense y la DPI determinen la causa y la manera de muerte. Esto es lo que podemos informar de último momento con apoyo en cámaras de Ángel Chavarría. Yo rápidamente retorno con ustedes. Hasta los estudios. HCH, suceso.